Hola, soy el profe Andalón y en este video te voy a explicar 5 errores comunes en trigonometría que realmente me ha tocado ver en persona cuando doy clases a alumnos y también los comentarios que se reciben en el canal de Math2Me. Y la intención es que si tú cometes alguno de estos o conoces algún compañero que lo hace, compartas esta información para que ya no sucedan estos errores en trigonometría. Así que empezando con el número 1 que hasta memes tiene es configurar correctamente el modo de operación de tu calculadora. Es decir, al trabajar con su calculadora científica es importante verificar en esta parte la letra que aparece. En este caso es una D, que significa que estamos en grados sexagesimales o los que comúnmente te piden en la escuela. Voy a calcular coseno de 20 grados. Bueno, no hay necesidad de cerrar el paréntesis. Presiono igual, me da 0.93 o 0.94 si quiero un resultado redondeado. ¿Y qué pasa si cambio a radianes? En este caso presionando Shift, aquí Setup, la parte 2 dice la unidad del ángulo, está en 1, lo voy a cambiar en 2, aunque existe opción 3 que son los gradianes. Normalmente no los piden a nivel bachillerato secundaria, así que nada más voy a cambiar a 2. Ahora dice una R en esa parte de arriba y significa que si presiono igual de nuevo, ahora me dará coseno de 20 grados, pero considerando que los 20 son radianes. De ahí que el resultado es diferente. El segundo error en trigonometría es desarrollar correctamente la potencia de una razón trigonométrica. Es decir, se confunde si se tiene que desarrollar la función o el ángulo de la función. Por ejemplo, si me piden desarrollar seno al cuadrado de 30 grados, en la calculadora al presionar seno, ya no tengo la opción de poner el cuadrado arriba de la N de seno. Así que tengo que anotar mi ángulo, cerrar el paréntesis, y al momento de presionar al cuadrado, ya estoy calculando lo que me están pidiendo. Es decir, el seno de 30 al cuadrado. En este caso es igual a 0.25 y lo puedo comprobar asegurándome de este resultado, poniendo un paréntesis, seno de 30, doble paréntesis, al cuadrado. Aquí queda totalmente seguro que se está elevando al cuadrado el resultado de seno de 30. Es decir, obtengo el 0.25. Sin embargo, es muy diferente calcular seno de 30 y elevarlo al cuadrado. Es decir, seno de 30 por 30, que es 900, y da otro resultado. En este caso, 0. Así que verifiquen bien dónde va el exponente, si en la función o en el ángulo, ya que no se obtiene el mismo valor. Así que antes de calcular una razón trigonométrica, verifiquen el modo en el que están trabajando sus ángulos en trigonometría. El tercer error en trigonometría es simplificar correctamente la ley de cosenos. Por ejemplo, al tener la siguiente ley de cosenos, se observa que hay tres términos del lado derecho. El primero, al desarrollar 3 por 3, se obtiene 9. En el segundo, 5 por 5 es 25 positivo. Y en el tercero, por lo general, se desarrolla primero la parte numérica. Es decir, 2 por 3 es 6. 6 por 5, 30. Conservando el signo negativo que tiene a su izquierda, el cual está multiplicado por coseno de 60 grados. Luego, 9 más 25 es igual a 34, menos 30 por coseno de 60 grados. Y aquí es donde sucede el error. Al ver 34 menos 30, se olvidan que el 30 está multiplicado por coseno, y dicen que la simplificación de esta operación es igual a 4, que multiplica a coseno de 60, lo cual es incorrecto. Lo que se tiene que hacer es obtener el valor numérico del segundo término, multiplicando 30 por coseno de 60, donde se obtiene 15. Es decir, se tiene 34 menos 15, que es la operación correcta en este desarrollo de ley de cosenos. Y no realizar la resta como se hizo anteriormente. El cuarto error es interpretar correctamente el exponente menos 1 que se tiene en las razones trigonométricas, ya que en las calculadoras así representan a la función inversa o a la función arco. Y realmente en álgebra el exponente menos 1 significa aplicar el recíproco. Por ejemplo, si te piden calcular seno a la menos 1 de una cantidad, por ejemplo, .5, en la calculadora se presiona Shift, seno, ahí se activó la función inversa o arco seno. Es decir, se está buscando para qué ángulo te da este valor de seno. En este caso, .5 es la cantidad, el resultado es para 30 grados. Y es muy diferente que te pidan calcular el recíproco de seno, es decir, cosecante, para un cierto valor. En este caso, si te piden seno de .5, su recíproco hay que elevarlo al exponente menos 1, acá está el botón de exponente, y simplemente se pone menos 1 igual, y como se puede observar, no se obtiene el mismo valor, porque aquí se está calculando la cosecante de 0.5. Y finalmente, como error número 5, me ha tocado ver que si se tiene a una función trigonométrica, y aparte hay una suma o resta con otro número, en lugar de sumárselo a la función, se lo suman únicamente al ángulo, y esto es incorrecto. Y algo muy similar pasa con multiplicaciones y divisiones. Supongamos que te pidan realizar seno de 30 grados más 5, y te confundes si el 5 se tenga que sumar con el ángulo o con el resultado de seno. Aquí en la calculadora tienes que ser muy específico, ya que se abre el paréntesis automáticamente, y tienes que definir si la suma va dentro del ángulo o fuera. En este caso la voy a poner fuera, para que vean que sale como resultado 5.5, y es muy diferente que la suma se haga dentro del ángulo. En este caso se está calculando seno de 35 grados, y por eso se obtiene otro valor. Así que pongan mucha atención si una suma o resta o multiplicación se le aplica al ángulo o a toda la función. Espero que no hayas cometido alguno de estos errores en trigonometría, y si lo hiciste, pues deja tu comentario cuál fue de ellos. Y por qué no, si conoces a un amigo, algún conocido, también compártelo el video para que lo incluyas en los comentarios. Ya estamos en el Space, acá en la Ciudad de México. Cookies aquí preguntando. Buenas instalaciones. Estamos al curso de Edutubers. ThinkPick.